Veníamos todos durmiendo en el avión, era de noche, ahora está amaneciendo, y Eduardo estaba despierto. Entonces dijo, estaba mirando una película y miraste el tiempo de vuelo, la ruta de vuelo que cambió. Y dijo, ¿cómo? Estamos a cuatro horas de Portland y dicen que vamos a aterrizar en una hora. En una hora vamos a aterrizar en Alaska. Dicen, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ahí empezamos a ver que las azafatas estaban súper nerviosas, nos agarraban todo lo que teníamos en la mano, las guardaban, y empezaron a pedir, por favor, que abrieran las ventanas. Open the windows, no sé por qué eso. Cuando se va a aterrizar de emergencia se piden que se abran. Ah, de emergencia se piden que se abran. No sé si a lo lejos tú podés ver, mirá qué interesante, las montañas que hay. Qué bonitas, ojalá se puedan ver en el video. Le puse zoom para que se vea. Bueno, según lo que me está contando Eduardo, hay mucha gente que quiso quedarse en el avión. Este es el refugio. Miren lo que es. Este es Eduardo. El refugio de Core Bay Community Center. Íbamos a bajar en un centro naval. Pero no llegábamos. No llegábamos. Entonces, yo en mi inglés, bastante indio, le pregunté al piloto si eran problemas de gasolina, si había faltado gasolina, o si eran problemas de mecánica. Y me dijo a mí, personalmente, que eran problemas importantes de mecánica. Vuelvo a repetir. Acá viven solamente 50 personas. 50. Estamos como en un lugar totalmente aislado. Se me están endureciendo las manos del frío. Tenemos que entrar pronto.